Mi niña bonita, en la voz del maestro Héctor Lingán, mi niña bonita Y para todas las niñas bonitas también, del Facebook Para Antonella también, Antonella Martínez Yo creo que a todos los hombres, debe pasar lo mismo Cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una desechea Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nada y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Salud con todos Si un día se casa mi niña, vestida de blanco arminio Recordaré que soñaba, cuando al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nada y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer, mi niña bonita Dedicarles a todos ustedes esta canción Cuando calienta el sol Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol Es el sol Es el sol que me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar se deja de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo son tus besos, me estremezco cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio me estremezco cuando calienta el sol Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio me estremezco cuando calienta el sol aquí en la playa Mi delirio me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Cuando calienta el sol aquí en la playa Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y tengo miedo Perderte, perderte Después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho, que tengo miedo a perder, perderte después Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió Nos invitamos a todos a cantar esto que dice así Vimos tras la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y que lloré mucho...